¿Qué tal? Buenos días, estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a este semestre 2021 A. Apreciables estudiantes de Yagavila, Suochi y Teotlasco. Mi más sincero cariño, respeto y admiración. Admiración, cariño y respeto porque el semestre pasado todos ustedes me sorprendieron por su voluntad para aprender a pesar de la distancia. Sé que vivimos tiempos complicados, pero no por eso nos desanimaremos, por el contrario. Los nuevos retos nos hacen crear nuevas alternativas y buscar soluciones como especie. Siempre encontraremos una solución a la infinidad de problemas que uno puede llegar a enfrentar. Así también, durante la vida les comparto, hay múltiples retos y siempre el reto más importante, pero sobre todo la satisfacción, está en encontrar la solución a los retos que la vida me depara. Reitero, y para mí es un gusto y es un privilegio ser su profesor en este ciclo escolar. Les doy este mensaje de bienvenida, el más sincero cariño, el respeto y admiración a ustedes. Y continuemos trabajando con los propósitos claros del triunfo en su educación. Bienvenidos.